Comprá tus monedas con papa y armátele equipo, ¿qué querés? Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo Top Squad Realmente en este top se van a la mierda, literal Porque lo van a poder ir viendo a lo largo de cada uno de los sobres que vayan abriendo Con lo que respecta al top anterior, cada uno del puesto 1 y 2 han tenido sus premios Porque me explotaron literalmente los comentarios Que Messi, héroe, lo merecía Yo sospechaba que lo merecía, pero lo puse a prueba con ustedes y ustedes muy bien En esta oportunidad el top 1 va a tener su premio porque arrastra la nutria por el sopi de una forma increíble Y es muy cómico como sus amigos no le creen Recuerden que en la descripción si quieren comprar monedas tienen toda la información y tienen un tutorial Tutorial clave para evitar cualquier tipo de problemas Basta de vueltas, ajustense en el cinturón porque es increíble la cantidad de papusa que la gente encuentra en estos SBC Ojalá a mí algún día me pase algo parecido A ver el sobre porque es un sobre muy tocho, vale, un sobre de 45.000 monedas Un pedazo de sobre Y vamos a abrirlo A ver, por favor Tiene que brillar 45.000 monedas, por favor Que brille, por favor, que brille, brille Brilla, brilla, brilla Pantallas, pantallas, pantallas Belga, Hazar, Lukaku Lukaku, Lukaku, no, 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 no Y Marquinhos Vaya gallo me acaba de salir pero bueno Ah, Marquinhos no se vende Lukaku, Lukaku Cuanto Vamos con el último sobre Nos despedimos No nos ha tocado nada Así que nada chicos Lo abrimos Vamos a ver que nos sale Y nada chicos Como digo Dejar el like Subir este canal Y vamos a ver Ahí están paneles Ojo Vamos a ver No, no Vamos Vamos Hazard Hazard Esa era Vamos Vamos No me lo creo 70 Me quedaba 70 monedas Chicos Me quedaba con 70 monedas Eden pasa Vamos Esa era Esa era Esa era Esa era Esa era Esa era En el último sobre En el último En el último sobre En el último Vale Va Va Ya entregó Dos veces Vamos Vamos Me toca el bicho El bicho El bicho Por favor El bicho El bicho Messi Cualquiera Empezamos con el mierda Con los suertes 1500 Vale Nada Ni pantallas Ni siquiera Unico Vaya mierda Por lo menos Para recuperar El dinero Gasto en el SBC A ver El sobre T5.000 Vamos Vamos Vale Paneles 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 Vamos Español Portero Deje Ay Puto reina Puto Pepe reina Concha Concha De su madre Ojo El escudo Valencia Mira Va a darme suerte Va a darme suerte El escudo De Valencia Vamos 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 Valencia Vamos Mi ciudad querida Vamos Valencia Va a darme suerte Va a darme suerte Vamos Mira Sobre único Sobre 55.000 monedas Por favor Por favor Por favor Esport El Chobi Messi Vale Paneles Oh Azules Icono Icono Vale Icono Danes Portero ¿Quién es? Smaykel ¿No? Si Smaykel Smaykel Vamos Smaykel 86 Vamos Vamos Smaykel Smaykel Vamos Icono Icono Vamos No puedo evitar Más que de noche Vamos Smaykel Icono La puta madre Weón Leyenda Icono 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 Si Nigeria MD Ococha Ococha 75 Concha Tu madre Weón Hola Wea Weón Oh Me fue hermoso La weá Oh Conchetumare Icono Ina Pack Casi Me da una foto American Master Oh Marcelo Al lado Y Marcelo Oh Hola Hola Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Sobre jugadores top de oro Así me sale algo Seis únicos Pantallas 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 Icono 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 Argentino MCO Maradona 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 Está grabado Maradona 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 Te lo juro Te mando foto Ahora mismo 95 de media MCO Maradona 88 de ritmo 95 de regate 91 de tiro 42 de defensa 90 de pase 75 de físico 95 Te lo mando ahora mismo Ahora mismo señores Está grabado En tu club Está grabado Está grabado Te mando la foto por el grupo Te lo juro Te lo juro chaval Está grabado Maradona Maradona Señores Unif Warner Wagner Wagner Maradona Y Wagner Señores Hostia puta